Hola, muy buenos días, bienvenidos a Estilo Medellín. Como siempre, me acompaña María Camila Salsano. Nos encontramos en la ciudad de la eterna primavera y claro que las flores son muy importantes para nosotros, para decorar nuestros hogares y aparte porque hay mucha variedad. Esto va perfecto con nuestro eslogan Medellín, aquí todo florece. Lirios, rosas, claveles y todas en alta calidad, es decir, exportación. Mi nombre es Nayira Teortúa y soy florista. Las flores son alegría. A mí me gustan porque le dan tranquilidad al cuerpo, le dan alegría al espíritu y me parece un complemento muy bonito para todo, para la casa, para la vida, para el trabajo. Me parece que es un complemento en la vida de nosotros. En Pavia vendemos flores, flores de muy buena calidad. Puedes encontrar flores por unidad, puedes escoger las flores para tu arreglo en la casa o puedes escoger las flores para hacer una atención. Arreglos para la casa de una sola flor o muy mezcladitos. Arreglos para hacer una atención, para cumpleaños, no sé, por agradecimiento. Los jarrones son de acuerdo al gusto, a su espacio y ya nosotros en él nos basamos para ubicarte la flor adecuada. Por un lado que los hacemos con mucho amor, que yo creo que eso es súper importante. Segundo, la calidad de la flor, que es muy buena. Yo creo que todas las flores son buenas para todas las ocasiones, ¿cierto? Ya de pronto nos basamos un poquito más en la tonalidad. Si de pronto son más románticos, entonces más pasteles. Si son más alegres, más amarillos, más fucsias y más coloridos. Pero todas las flores funcionan para todas las fechas. Las flores, las flores son maravillosas y lo importante es que adornan cualquier espacio. Cualquier espacio cambia dimensionalmente con una flor, ¿no? No sé, pero a mí me encantan las flores, el aroma, los colores me parecen divinas. Las rosas, por ejemplo, me encantan. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el estilo de este lugar tan floreado. El estilo de pavia son las combinaciones florales, no solamente pues como una variedad, sino en un mismo arreglo tener varias opciones en flores y complementadas con follajes. Ya en cuanto al empaque, usamos más que todo el empaque estilo bouquet, que es una presentación bonita de regalo para que llegue a la persona y ella le busque el florero adecuado en la casa. Miranda Cardona nos acompaña hoy en el set de estilo Medellín. Sí, Miranda, bienvenida. Buenos días. Guau, Miranda, qué linda. Buenos días. Miranda, encantados de tenerte acá. Yo tengo una pregunta. ¿En qué te inspiras tú para sacar tus canciones? Bueno, hay muchas cosas que son motivo de inspiración. Para mí, la naturaleza, las relaciones y el amor sobre todo. El amor para mí es la inspiración más grande. Bueno, Miranda, es una mezcla de estilos, porque estoy viendo que tiene esas botas, pero al mismo tiempo los accesorios, pero al mismo tiempo el sombrero. Bueno, hablemos un poco de su estilo. A ver, a mí siempre me ha gustado. Siento que como artista uno también usa la ropa para expresar como todo eso que hay por dentro y siempre he sido muy rockera, me gustan mucho los colores vibrantes mezclados siempre con el negro, con el cuero, desde los accesorios también, los anillos grandes, los aretes grandes. Y bueno, por aquí estoy feliz con este accesorio que hace parte de una colección que voy a lanzar el 20 de noviembre con Mamut accesorios, inspirada también en mi música. Entonces, bueno, este es el estilo de Miranda. Miranda, qué bonito, me encanta tu estilo. Ay, esa camisa, espectacular. Bueno, ahora cuéntanos sobre tu nuevo lanzamiento de Yabú. Cuéntanos un poquito. Bueno, estoy feliz de lanzamiento. La canción es una canción en el marco del género urbano. La canción está en el, cuando hablamos de género urbano, siempre pensamos como inmediatamente en reggaetón. Y el género urbano tiene, es muy amplio, hay muchas ramas y en este caso me fui por la rama del R&B. Me gusta muchísimo este sonido que va también ligado al soul, de alguna manera al rock and roll, que es parte de mi esencia. Y esta canción es medio sexy, romanticona, es una canción muy linda, muy dedicable. Habla precisamente de ese amor. Miranda, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín, aquí te ves. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín.